¿Dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago. Mira aquella gata que te estás mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago. Mira aquella gata que te vas mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿cómo es que te llamas? ¿Tú? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer ya? Si tiene su novio, no me importa quién. La que me guste eres tú. ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer? Si tiene su novio, no me importa quién. Ya la que me guste eres tú. ¿Dónde está la cata que no habla? Aquí tiran palante, ¿dónde está el corillo? Guillao de sehe. Vamos paz la disco para hacerle canté, ahorrar. Dale pa' la barra, loco que te va a pagar el tr блок. Mira aquellas cajas que no están mirando. Vamos a tirar el vía pa' ver si ganamos, ahorrar. ¿Dónde está la cata que no habla? Aquí tiran palante. ¿Dónde está el corillo? Guillao de Jesse. Vamos paz la disco para hacerle canté, ahorrar. Dale pa' la barra a loco que te va a pagar el trMM. Mira aquellas cartas que no están mirando Toma, tira la mía pa' ver si ganamos Ahorra Azona la guerra que sienta el fuego y digo toma Mira la manera que la toque y digo toma Sé que te gustan mis ángeles y digo toma Dale más, toma, dale más, toma Vete por como ocurre a cargo later y digo toma Siete en mi caseta de campaña y digo toma Toca que choca mi cuerpo es suyo y digo toma Dale más, toma, dale más, toma Toma, 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 toma ¿Te gusta? Toma, toma, toma ¿Quieres? Toma, toma, toma ¿Te cita? Tengo la mía, tengo la mía Tengo la mía, toma, toma Toma, toma, toma ¿Quieres? Toma, toma, toma ¿Te cita? Tengo la mía, tengo la mía Tengo la mía, tengo la mía, tengo la mía ¿Dónde están las cartas que no van a ir tirando pa'lante? ¿Dónde están corillos y ya te van alante? Vamos pa'l lapico para hacer el cante Ahora Dale pa' la barra loco que se va a pagar el trango Mira aquellas cartas que me están mirando Vamos a tirar la mía pa' ver si ganamos Ahora ¿Dónde están las cartas que no van a ir tirando pa'lante? ¿Dónde están corillos y ya te van alante? Vamos pa'l lapico para hacer el cante Ahora Dale pa' la barra loco que se va a pagar el trango Mira aquellas cartas que me están mirando Vamos a tirar la mía pa' ver si ganamos Ahora ¿Dónde están las cartas que no van a ir tirando pa'lante? Ahora ¿Dónde están las cartas que no van a ir tirando pa'lante? ¿Dónde están las cartas que no van a ir tirando pa'lante? ¿Dónde están las cartas que no van a ir tirando pa'lante?